Ya estaba comenzando a ver cosas, alucinaciones de lo que se avicinaba. Decidí regresar nuevamente a la aldea, en búsqueda de más recursos que se me habían quedado atrás. No había nada. Pero vi un gorro en el camino, uno de paja, y decidí agarrarlo. Un recuerdo de tiempos mejores, algo que me daba confort y un poco de tranquilidad en estos momentos oscuros. Vi a mi próxima víctima, una vaca. Su piel me serviría de mucho para poder avanzar. Un poco de cuero será muy valioso más adelante en nuestra aventura. Decidí recoger un poco de miel del panal. Adentrarme para averiguar qué había adentro. Poco sabía que sería un grave error. Me enfrenté a unas abejas, de esperado. Pensé que no serían gran problema, ya que podía atacar con mayor rapidez. Y bueno, asesté mis golpes, dos cayeron, poco a poco me fui acercando y me dieron. Golpe certero. Cuando de repente sentí otro golpe atrás y me di cuenta de mi error. Un ataque de vacas. Compañeras de la que había atacado antes, así que tuve que correr. En mi repliegue me encontré con un cuervo volando muy bajo el sur de la tierra. Esperaba que fuera un buen presagio de mi camino más adelante. Sin nada de mucho valor decidí regresar a mi base. Reagruparme, guardar algunos de los materiales que había conseguido. Y terminar de cocinar a la vaca que había cazado. Una forma rudimentaria de extraer la carne, pero sería útil por estos momentos. Ante la falta de recursos, decidí cavar una cueva improvisada debajo de mi propia base. Con la esperanza de poder conseguir recursos y sobre todo hierro. El material que más necesitaba en este momento para poder avanzar en mi aventura. Sin él, poco podría hacer con este peligro que se me ha echado en cada noche. Así que comencé a cavar, esperando a conseguir algo en las profundidades. Seguí cavando, poco a poco. La tensión me dominaba en cada momento. Y solo podía pensar, reflexionar en cada instante. Cada bloque que pasaba. Si en algún momento podría conseguir lo que estaba buscando. En cierto modo, ya no me estaba preocupando tanto conseguir recursos, sino que lo hacía más como para reflexionar. Una manera de estar en alguna forma tranquila. Vi la hora. Ya era de noche. Sabía que lo que había fuera era peligro. De alguna manera, las piedras eran un lugar seguro. Los sonidos me inquietaban. Pero en ese momento lo conseguí. Hierro. Lo que tanto estaba buscando. Al final la excavación dio su fruto. Y ya tenía lo que necesitaba para poder avanzar en mi historia. Pero escuchaba algo. Algo estaba por aquí próximo. Lo sabía. Agua. ¿Será esto una cueva? Me pregunté. Pero estaba inundada completamente. Decidí de todas formas tratar de asomarme. A ver si podría conseguir algo de utilidad ahí. Y lo vi. Infestado de criaturas. Muertos vivientes. Que le hacían en las profundidades del mar. Por lo tanto decidí regresar. Ya con el hierro tenía todos los materiales para poder avanzar. Decidí agarrar las vacas. Y comenzar el proceso para despellejar y conseguir más cuero y comida. Una vez puestas en lugar, con mi cuchillo de carnicero me puse manos a la obra. Fue tarea fácil. Ya estaba acostumbrado a ello. Y conseguí un material muy valioso. No solo de recursos de carne, sino cuero. Que podría trabajar y tratar para preparar la mochila en mis próximos planes. Nuevamente de día. Ya sabía que todo se había despejado afuera. Pero escuchaba cosas. Sonidos extraños. Por lo cual decidí asomarme para ver. Todo se veía bien. Pero en un paso en falso. Caí. Logré correr y escapar de estas criaturas. Pero salí atemorizado nuevamente. Y fui herido de gravedad en la caída. Solo me quedaba correr. Y esperar que este no fuera el final. Hasta otra noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!